¿Qué es la subsecretaría de Asuntos Municipales de la Nación? Creando ahí esta casa para los jóvenes en donde se va a trabajar en la orientación y en la vocación de lo que tiene que ver hacia dónde quieren ir los jóvenes, qué quieren estudiar y hacia dónde quieren ser cuando sean grandes. Así que contentos de poder estar hoy firmando, gracias a Lucas y gracias a todo el esfuerzo del municipio para poder hacer realidad esto que se ha trabajado durante el 2016 y que en el 2017 lo estamos ya hoy lanzando con la felicidad que significa para nosotros. Así que la verdad que muy contentos de darle todas estas herramientas a todos los jóvenes de la ciudad de Campana que van a poder seguramente transitar su estudio secundario sabiendo que en Campana tienen las posibilidades de ejercer un terciario. Bueno, nosotros venimos desde el primer momento trabajando con Sebastián y con todo su equipo en los diferentes programas y proyectos que tiene el Gobierno Nacional y el Ministerio del Interior que comanda Rogelio Frigerio. Es así que hemos avanzado en viviendas, en hábitat, en asfalto y puntualmente este programa que está dentro de la Secretaría de Asuntos Municipales justamente aborda a ver de qué manera se puede desarrollar localmente cada uno de los proyectos y cuando lo planteó Sebastián con su equipo nos parecía muy interesante porque acá tiene libertad cada uno de los municipios para poder plantear cuáles son las necesidades y el abordaje integral de los jóvenes para dar más herramientas nos parece que es algo fundamental lo que nos ocupa, no solamente que nos preocupa, es la generación de empleo de calidad es dar más herramientas para el día de mañana, para insertarse al mundo y creemos que fue un gran proyecto. Es por eso que hoy lo estamos firmando y que en pocos días ya van a tener los fondos, son casi 3 millones de pesos que es un subsidio no responsable, entonces va directamente a la construcción de este centro y para los jóvenes de Campana que tengan un nuevo lugar para que el municipio esté colaborando con ellos. Por suerte venimos trabajando en el 2016 con el proyecto, tenemos la posibilidad de en el 2017 concretarlo como bien decías, es una casa, se va a llamar Futuro Joven donde los jóvenes van a poder encontrarse, compartir diferentes actividades desde talleres culturales, educativos, ahora Marina les va a contar, digamos va a funcionar dentro de la casa el centro tecnológico joven y después va a haber diferentes actividades donde los jóvenes puedan participar y donde puedan venir diferentes jóvenes también de los barrios que muchas veces no tienen la posibilidad y poder tener un punto de encuentro donde podamos trabajar con ellos de manera interdisciplinaria con un equipo de psicólogos, trabajadores sociales que los podamos acompañar en todas sus problemáticas y poder orientándolos no solo desde lo educacional, lo laboral, lo personal y lo emocional para poder acompañarlos en todo ese proceso que ellos están viviendo y con todas las diferentes emociones y situaciones ya sean como bien sabemos y como venimos trabajando de otras áreas desde la violencia, las adicciones, el bullying y un montón de problemáticas que en nuestra ciudad lamentablemente son muy importantes así que vamos a poder trabajar desde ahí de manera integral con todos nuestros jóvenes de la ciudad Bueno, la idea en la Casa Joven es crear el primer centro tecnológico joven donde vamos a dividir las actividades en dos rangos de edad de 13 a 18 con todos talleres recreativos aborcados desde la innovación tecnológica, robótica, desarrollo, marketing online impresoras 3D, todo lo que tiene que ver con el juego y el desarrollo a través de la tecnología y de 13 a 18 y a partir de los 18 a los 24 es poder formar parte de los primeros profesionales en oficios tecnológicos, en oficios creativos y tender un puente directo con la universidad tecnológica y trabajar integrados para que muchos de los chicos que están en la universidad puedan ser pasantes de talleres dentro del centro que los chicos puedan entender que es muy fácil llegar a la universidad y funcionar como incubadoras de proyectos o incubadoras de profesionales que tengan una salida laboral informática o técnica directa La idea de la Casa en edad más temprana es que sea una contención social basada en herramientas tecnológicas que a través de talleres recreativos que tengan que ver con toda la utilización de la tecnología no solo se diviertan tengan un lugar de contención sino que se vayan formando en las herramientas tecnológicas que de alguna manera tienen muchísima salida laboral y generan un futuro importante ¡Gracias!